Me ha gustado muchísimo esta última parte porque dice como un padre de familia. Y es cierto. ¿Cuál es el buen padre de familia? Un escriba. El buen padre de familia es el que vive de la escritura. El que sabe sacar de la escritura cómo educar a un hijo, cómo acercarse a su mujer. Cómo ir a trabajar. Pero eso vale para una mujer, claro, para una madre de familia, para una esposa. Vale para todos. Es exactamente lo que hoy el Señor nos dice. Y es fantástico porque esas palabras sobre el reino de los cielos, unen lo viejo con lo activo, con lo nuevo. Es el cumplimiento de lo que ha sido toda la historia de salvación del Antiguo Testamento. Y lo que el Señor nos ha revelado, nos ha regalado, nos está regalando en el camino en el Catecumenal, lo que es la actuación del deseo del Concilio Vaticano II, de poner la escritura al centro. Decía Kiko siempre, ¿no?, que lo que pretende el camino es llevarnos a una espiritualidad bíblica. Es decir, tener ojos bíblicos, ojos de fe, son ojos bíblicos, ojos que saben discernir a la luz de la palabra cada acontecimiento y ver en todo el reino de los cielos. ¿Por qué todas las parábolas son sobre el reino de los cielos? Porque ese es nuestro destino y es donde nosotros, en antelación, estamos llamados a vivir, a entrar, para que el mundo sepa, para que el mundo vea, para que el mundo se salve, crea y se salve, ¿no? La unidad, lo que dice el dicho el Señor al final, ¿no?, en la última escena, ¿no? Os verán, unidos, que os amáis, verán las comunidades cristianas, que se puedan convertir, creer y convertir y salvarse. Porque siempre habla del reino de los cielos, porque hoy dice una cosa muy parecida, ¿no?, aquella de la cesánea. Porque, hermanos queridos, nuestro destino es el reino y hay que discernir en todo, nosotros, o sea, tenemos esta clave, que todos lo vemos así, por eso entendemos y comprendemos el combate escatológico que se está dando en esta generación, en nuestra vida como en la vida del mundo, los ataques a la mujer, etc. Porque está lanzada, el reino es una red, o sea, red pescadores de hombres, ¿no?, es una red lanzada. Y hay que ver, hay que discernir en los hechos cómo y cuándo esta red está lanzada. Porque esto que se refiere al reino que cumplo, también se cumple en cada día, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, cuando tú lanzas tu vida, cuando tú lanzas, no sé, la misma palabra, que estás pescando, es muy importante, la relación con tu mujer, con tu marido, la relación con tus hijos, con tu novia, hay que tener que saber discernir cuáles son los peces, los peces buenos y los peces malos. Toda clase de peces, no todos los pensamientos son buenos, no todo lo que sugiere, sugiere la palabra es necesariamente bueno. No todo lo que tú interpretas, no todo lo que, porque el demonio existe, y hay estos hijos de las señoras, hay estos peces malos, y todos los días, el mismo señor que tira, lanza esta red, echa esta red del mar, y saca peces, y hay que ver, esto que dice mi amigo padre del desierto, ¿no? Tú, ¿y dónde eres? Tú piensas, el cimiento viene, ¿no? ¿Qué peces eres tú? De los buenos o de los malos, los frutos lo reconoceréis, me da paz. Este pensamiento que me ha venido, ¿me da paz o me quitará paz? Esta cosa que he decidido, ¿me da paz o me quitará paz? Si decido así, en vez de así, ¿es paz o no? No estoy diciendo el miedo, no estoy diciendo una paz profunda, O un malestar profundo, un nervio, estar nervioso es profundo. Y claro, el señor tira la red, saca la red, perdón, cacha la red, echa la red, la red. Pero no tenemos que escandalizarnos, hay peces malos, y hay que tirarlos en el fuego, hay que cortar con ellos. Pero es el reino de los cielos. Es muy interesante porque estamos hablando de la iglesia. Estamos dentro de la iglesia. Y por estar dentro de la iglesia podemos tirar los peces malos, los pensamientos malos, La actitud es malo, en el fuego eterno, confesándonos, acercándonos a los sacramentos, Hablando con los catequistas, si es necesario. Vivir en todo este combate, porque nuestro destino es el reino. Y dentro de nuestro día, lo repito, hay peces buenos y peces malos. Y cómo vas a ser tú, peces buenos, al final de tu vida, y al final del mundo, Echando todos los días los peces malos de tu vida, que no es la tizania. Son las obras del maligno, las mentiras, las interpretaciones, los pensamientos. Ánimo, que el señor siempre nos ayuda, siempre nos anima. Para ser un buen padre de familia, para ser un padre, una madre, un presbítero, Un esposo, una esposa, que va sacando lo nuevo, lo antiguo, Que en todo tiene una luz, que es la lámpara de mis pasos, que es la palabra de Dios. Escuchala, escrutala, en la comunión de la iglesia, Y nada por el Espíritu Santo, que nos dará este discernimiento. Poder ver en todo el cumplimiento de estas parábolas, en todo, en todo, en las cosas más pequeñas, Más, no sé cómo decir, inútiles, aparentemente. En todo, ver el cumplimiento, unos cumplimientos, un cumplimiento de todas las palabras del Señor, Y lo importante es, lo repito, Señor, acuérdate de mí cuando estarás en tu reino. Hoy estarás conmigo en mi reino, hoy, hoy entraré en el reino, hoy serpes bueno. Y eso, lo puede solamente, Jesucristo, Jesucristo, en su iglesia, Donde los ángeles, es decir, los apóstoles, los catequistas, Separan, por su platicación, lo que viene de Dios, y lo que viene del maligno. En nuestra vida, en nuestra familia, en la historia. Feliz día. Esperando a los ángeles, que los apóstoles, los catequistas, Que nos ayuden a ver cuál, lo que tenemos, lo que está pescado cada día en nuestra vida, Nos ayuda a estar en el reino, pertenece al reino. Y cuál no, cuáles pensamientos, cuáles actitudes. Eso, solamente en la comunidad, eso, solamente con nuestros apóstoles, Con los ángeles, que Dios envía a nuestra vida. A nosotros, sentarnos y discernir. Sentarnos, como en las parábolas, ¿no? De cuando hay que ir en contra de la batalla, ¿no? Y hay que sentarse para ver si tienes soldados para hacer la guerra, Si no es mejor que orejes. Sentarte, discernir, rezar, sentarse en tu comunidad, En nuestra comunidad, y escuchar la palabra, Que se ha dado a los ángeles, Que nos ilumina cuáles son los peces buenos, Y cuáles son los peces cativos. Para que nosotros podamos entrar, estar y vivir con los ciudadanos del reino.